¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper, súper bien. Tenemos una nueva carita gratis en la experiencia UYISI No Se Mueva. Y es que este código solamente tiene una vigencia de 12 horas. Así que te invito a que vayas a canjearlo lo antes posible para que no te lo pierdas. Es de 200 mil puntos. Recuerda, una vigencia de 12 horas. Así que corre a canjearlo. Estos son los requerimientos para cada uno de los accesorios. Han subido esto debido a la inflación en los precios de Roblox. Pero bueno, yo te estaré platicando más acerca de ello en un video más adelante. Así que te invito a que vayas a canjear el código que te estoy mostrando en pantalla. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!